Música 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 Caretas abajo Caretas abajo ¿Ya estas grabando? Temporada 2019 Así comienza esto ¿Listo Chino? Ya sabes dos vidas wey Brazos desviernos no valen Si estas herido, háblale a alguien para que te cure Trata de cubrirte Venga, todo Cuervamos Música 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 ¡Ahí están ya! Aguas, aguas, ya están ahí, ya están ahí Ya están aquí güey Verga Ya va afuera No lo veo, no lo veo Pero ahí está en la esquina de la casa creo ¡Apoyan a este güey! ¡Métanse aquí! ¡Crucen por aquí! ¡Los van a agarrar por allá arriba! ¡Crucen! ¡Crucen! ¡Vamos! Aquí, aquí dos, dos aquí Ahí están abajo El tocayo se cruzó Está arriba, hay dos arriba Y uno al fondo güey, ahí abajito ¡Hoy sal! ¡Los van los gastos de fondo! ¡Los van los gastos de fondo! ¡Los van los gastos de fondo! ¡Para afuera! ¡Si! Eso bien carnal, me vio a mi me vio a mi y abajo ahí abajo en la esquina también, abajo al fondo no se pueden subir al siguiente piso ahí está, ahí está en la esquina le pegué, le pegué va afuera, si le pegué venga, venga ahí está el fondo, está el fondo abajo se quedó están abajo wey abajito de esa casa, de esa estructura desde ahí, abajito wey abajo, donde estábamos viéndolos, ahí arriba los dos ahí abajo, abajo, se oyen los putados hey mande vente, vente, vente ay, perdón, perdón vente wey vente ay 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Aquí están! ¡Abajito! ¡Ey! ¡De allá arriba! ¡Por acá! ¿Quién los cubre de ahí arriba? ¡Acá! ¡Nada! ¡Nada! ¡Me diste la marker! ¡Aquí está Aguas! ¡Aquí está Aguas! ¡Aquí está Aguas! ¡No le dejen meter Chino! ¡Aguas aquí! ¡Apúntales! ¡Apúntales! ¡Ven! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ven! 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 Se pego Inicienle Si ya da si fue el putasazo Si es que los sentí en el brazo Pero no mas Ya da Arre venga Pues vamonos Por ahi Por ahi hay que entrar Agua esta encuadada la orilla Ya sabes donde estan en la esquina Ahi Ahi apunta Voy a entrarles por aca poquito Me voy a cruzar hasta alla Ahi tirales por si se me quieren meter Juego Que tirotote Este estuvo bien perro Que buen agarro nos vimos Eso chingado Bueno perros Defendimos bien Nos metimos ahi bien bonito Esta pintura hace magia Esta pintura hace magia Se cruzo y se agacho wey Te digo Tuvimos que meter esta Yo tambien le pegue un wey sin querer Porque se fue a chueco Y le entro a una tira Estaba donde le estaba viendo nomas un stun Y vas por muero amigo Y vas por muero amigo 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 17 17 18 18 19 20 20 20 ¡Me p***! ¡Me p***! ¡Me p***! ¡Me p***! ¡Me p***! ¡Me p***! ¡Vuelta! 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 ¿Lo sacamos, no? ¿Lo sacaron? No, no, no. Sigue vivo. Yo vi que lo sacaron. Me quedaron pocos tiros. Yo allá, tú para acá. Ya me cruzo. Me tiraron abajo. ¡Sale! 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 ¡Fuera! 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 ¡Eso! ¡Bien! Yo que lo hago. Venga. Venga, aviento. Si no nos podemos brincar. Te hago un placer, tío. Para que te pagues y tires. Aquí. No, pero... Hay que vayan aquí, ¿no? Lo primero es que subir aquí. Y ahí. ¡Prepate! No, tú estás más ligerito. Tú estás en la pistola. Y traes más tiros, ¿no? Yo me pongo. Venga. Súbete, güey. Venga. 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 Uy, ya me vieron de allá, ya me vieron de acá. ¿De dónde? De acá. Ah, ok, ok, güey. Si me subo, me van a... Sí, sí, sí. No, no, no. Hay que seguir todos aquí. ¡Sale, papi! Ten cuidado, nos van a salir, eh. Sí, ahí estoy con ellos. Fuera. Lo saqué. Lo saqué. Lo saqué. Pero ya voy fuera, no traigo más. Sí, güey. Voy fuera, voy fuera, no me tiren. Voy fuera. Me quedé sin tiros. ¿Te pegué en otro gallito? No, güey. ¿No? No. Órale. Salió Peter, salió Peter. Ay, sí, salió Peter, salió Peter. Salí, güey. No se podemos ver que empezamos a salir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que hubo perros, eh! ¡Que hubo perros, eh!